Bienvenidos a mi devocional de hoy, devocionales día a día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos una orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. El libro de Abdias, capítulo 1. Esta es la visión que el Señor Soberano reveló a Abdias acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom, Te haré pequeña entre las naciones. Serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¡qué desastre te espera! No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor. Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Vamos a la explicación y a la reflexión. El Señor da una visión al profeta Díaz acerca de lo que sucederá con Edom. Edom era una ciudad que se sentía segura por su ubicación estratégica entre las rocas. Aunque eran vecinos de Judá, no querían tener ningún tipo de amistad con ellos y depositaban su seguridad en objetos y en personas. Estaban orgullosos de su ciudad fortificada en la roca. Hoy en día Edom es una atracción turística. Dios estableció justicia con Edom, pues ellos robaron y fueron robados, mataron y fueron asesinados. En vez de ayudar a Israel y a Judá cuando lo necesitaban, Edom permitió que fueran destruidos. Incluso saquearon lo que quedaba y se alegraron. Traicionaron a sus hermanos de sangre en momentos difíciles y apoyaron a sus enemigos. Y claro que son hermanos de sangre. Recordemos que Edom es descendiente de Esaú e Israel es descendiente de Jacob, quienes eran hermanos gemelos. La traición de Edom no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Dios siempre hace justicia. Su orgullo y soberbia los llevaron a su propia destrucción. Esta historia nos recuerda la importancia de no alegrarnos del mal que le sucede a nuestro prójimo. La soberbia lleva a la caída. Al igual que Edom, una persona soberbia también caerá. Y claro que esto nos deja una enseñanza para hoy en día. Debemos aprender de esta historia. No debemos confiar en cosas materiales, ni exaltarnos, ni sentirnos seguros por objetos o personas. Sino más bien debemos estar dispuestos a apoyar a nuestros hermanos. Esta historia nos enseña a valorar la humildad y la solidaridad con ellos. Especialmente cuando están en tiempos de dificultad. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Gracias. 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 Gracias.